Cuando salga el metro Ahora estamos cogiendo el metro Y no se si filma Estamos cogiendo el metro Para ir a Akihabara Y el metro va por fuera Bueno no es un metro, es el tren Y la verdad es que es todo bastante bonito Está llorando de japoneses Como podéis verlo Japoneses a piñón Uno que está mostezando Tengo un resacón Un resacón Nos ha pillado un poquillo Mira que corremos Pero va detrás de nuestro Si Es como Akihabara Ahí nos vamos a bajar Ya lo veis, estamos en Japón Nos estamos Nos estamos en Japón